A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Para ser juzgados, los mares se enciendan, los hombres sean agrupados según sus obras. Se pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas, ¿por qué pecado las mataron? Los árabes, en la época preislámica, enterraban a sus hijas vivas por temor a la pobreza, o a que éstas pudiesen caer en manos de los enemigos. Las páginas donde se registraron las obras de cada ser humano sean repartidas. El cielo sea eliminado. El fuego del infierno sea avivado para castigar a los incrédulos. Y el paraíso sea aproximado para agraciar a los piadosos. Entonces, cada alma sabrá bien lo que hubo obrado. Juro por los astros, que siguen su curso hasta ocultarse en el horizonte. Por la noche cuando llega, y por la mañana cuando aclara, que ciertamente el Corán es la palabra de Alá, transmitida por un emisario noble, el ángel Gabriel, que dispone de poder para ejecutar las órdenes, y tiene un rango distinguido ante el Señor del trono. Es obedecido por otros ángeles, y es un fiel transmisor. Saber que vuestro compañero, el profeta Mohammed, no es un loco. Y por cierto, que le ha visto en el claro horizonte al ángel Gabriel. Y no oculta nada de lo que le ha sido revelado. Y esto no es la palabra de un demonio maldito. ¿Cómo podéis desmentir el Corán? Este es un mensaje a toda la humanidad. Para que se encamine quien quiera, y saber que sólo se encaminará quien Alá, Señor del Universo, quiera.